Quienes deseen visitar el Parque Nacional Corcovado en la zona sur del país tienen que tomar en cuenta una nueva disposición emitida por la Administración de esta área protegida. Según un comunicado, quienes ingresen para hacer los recorridos en los senderos de los Centros Operativos de La Leona, Estación Biológica Sirena y viceversa, así como por Los Patos, Estación Biológica Sirena y viceversa, tienen que hacerlo con un guía turístico. Esta disposición comenzó a regir el pasado 21 de febrero, por lo que indican a los turistas quienes realizan las reservaciones, que para ingresar se debe contar con este guía para hacer los recorridos en los senderos y que esta persona tiene que estar registrada en el área protegida. Ya es de acatamiento obligatorio, pues salió publicado en la Gaceta el pasado 15 de febrero la modificación al reglamento de uso del parque. Si está dispuesto a vivir una experiencia salvaje y a sentir la naturaleza en todo su esplendor, la zona sur espera por usted. Toparse con una danta por la playa, ver pasar una manada de saínos y observar una gran cantidad de animales, parecieran que son escenas sacadas de una película de aventura, pero podrían formar parte de su realidad si visita el Parque Nacional Corcovado, donde se halla el 2.5% de la biodiversidad del mundo. Es una experiencia para los amantes del medio ambiente, que quieran aventurarse y que estén dispuestos a recorrer caminos con cierto grado de dificultad para ser testigo de las maravillas de la naturaleza.